el juez esperando el mejor momento todos en sus respectivos puestos clásico a quien fuese excelentísimo jinete juan vicente tovar partida salieron los participantes del clásico juan vicente tovar grado 3 2023 viene rápidamente a la punta del camilo por dentro ataca por fuera paco le corre segundo mientras tanto litre fratelli desde muy temprano no esperando mucho se va a pelear la punta litre fratelli con vaco en el tercer lugar viene avanzando por dentro el camilo que lo controla el jinete y queda tercero en el cuarto lugar viene avanzando el caballo el gran eladio 22 segundos 4 quintos paco dominando el clásico juan vicente tovar en el segundo muy tranquilo litre fratelli con michael rodríguez en el tercer lugar viene el camilo en el cuarto lugar el gran eladio bastante cerca del primero al último domina paco el clásico juan vicente tovar segundo litre fratelli en el tercer lugar el gran eladio el camilo corre cuarto pero allí muy cerca 46 segundos y tres quintos los 800 ya el hijo de taconeo litre fratelli está pasando a tomar la punta en el clásico juan vicente tovar entran en la recta final litre fratelli está dominando venezuela el caballo litre fratelli en el clásico juan vicente tovar al final el camino ataca para el segundo con el caballo el gran eladio pero en el clásico juan vicente tovar del 2023 litre fratelli para el rato ganó litre fratelli en el segundo lugar el gran eladio en el tercer lugar el camilo con vaco bueno señores acaba de ganar de una manera espectacular demostrando su superioridad entre los otros litre fratelli ahí está llegando tan fresco como una lechuga litre fratelli número 2 parciales 22 4 46 3 5 10 10 11